Soy Nadia Sharif, una maestra de tubo y aprendí eso y creo que es un bueno algo para hacer warm-up y también poner musculoactividad. Hay muchas cosas que puede hacer muy grande o los dos. Es mucho trabajo para eso y eso y también para tu forearms y eso tiene un peso, es más trabajo, es bueno para hacer therapy también o para hacer warm-up, para hacer más fuerte tus músculos. También para atrás o nomás uno y otro, nomás uno o los dos es posible. Me gusta eso porque cuando se hace todos los músculos, también los chicos, están trabajando y es calientita. Entonces es mejor preparar antes de hacer tubo y también si tiene algo como un injury o tiene, duele, creo que eso se pone resistance chica y hacer más easy. Vas a ser más fácil a poner el cuerpo bueno para hacer tubo otra vez. También para la gente que no hace tubo muchos años, eso van a hacer un cuerpo más fuerte.